Estás viendo El Centro TV, independiente y pluralista. Sabías que tienes un poderoso portal adentro tuyo que lo puedes usar a tu favor cada vez que quieras. Lo tienes que conocer y probablemente hay algo ahí que tienes que sanar. Bienvenida, hoy aprenderás sobre tu valioso portal corazón y cómo poder conectarlo para recibir los beneficios de la frecuencia del amor infinito e incondicional en tu vida. Yo soy Constanza Sepúlveda, canalizadora de mensajes de luz, terapeuta energética y educadora de conciencia espiritual. Mis guías espirituales me enseñaron sobre este portal lo que ha sido súper, súper clave en mi empoderamiento espiritual y en el de varias otras almas que se han sumado al camino de activar esta frecuencia vibratoria en sus propias vidas. Entonces, si me preguntas qué es esto del portal corazón, no es tan importante realmente que lo puedas entender desde tu mente. Más bien, es importantísimo que lo puedas sentir desde el corazón porque es sentir, vivir esa experiencia la que le va a dejar grabada una memoria a tu espíritu y a tu cerebro y solo hacerlo te va a permitir avanzar. Entonces, ¿qué es? Mira, los seres humanos tenemos al universo y a su divinidad completa aquí adentro. En distintas partes de nuestro cuerpo tenemos la facilidad de conectar con ciertas frecuencias que nos permiten potenciar nuestro ser desde esa divinidad que llevamos adentro. Y el portal corazón es maravillosísimo. Es nuestra puerta de entrada al amor incondicional, que es el amor en su estado más elevado. Desde el corazón nace esta potentísima fuerza que nutre energéticamente tu realidad en la medida en que más vayas conectando y más vayas activando esa energía. Y aquí tenemos el punto de acceso al corazón del universo incluso. Desde aquí tú eres y desde aquí tú existes. Y desde aquí tú vuelves a conectar y a sentir lo que está mucho más allá de lo que crees, que conoces. Más allá de este tiempo y más allá de este espacio. Desde aquí tú puedes vibrar alto porque vuelves al todo donde solo hay amor. Y lo vas a poder entender en realidad cuando lo vivas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esto requiere práctica, por sobre todo, no puedo decirte otra cosa. Así como tal cual tú aprendiste a manejar, a caminar, a hablar, activar este portal también necesita que le des el tiempo que realmente requiere para efectivamente poder vibrar desde aquí cada vez más alto. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces de hecho, es necesario que pase otra cosa primero, que es la sanación. Para algunas personas toma un tiempo, pero para otras es más rápido, es al instante porque eso lo guía la mente, todo está en la mente. Y este centro de amor está ubicado en tu cuarto chakra, acá, verde, en el corazón directamente. Aquí se guardan todas las memorias de amor y también las memorias de desamor. Y eso duele. Y cuando duele puedes sentir que has puesto un escudo o que te cuesta expresar o recibir gestos de amor como abrazos, palabras, caricias, miradas, etc. No son expresiones de amor desde el deseo, sino que desde la pureza de un amor incondicional que no busca nada a cambio, como, por ejemplo, poder ir y acariciar a tu padre, como enviarle amor a través de tus ojos a tu madre, o como decirle a tu familia que los amas tal cual son. Entonces, si tú sientes que te cuesta un poquitito, si te cuesta es porque hay algo ahí que necesitas sanar. Y muchas veces ni siquiera recordamos qué es lo que causó en nosotras eso que necesitamos sanar y que nos duele, o no sabemos claramente dónde es el camino, cómo hacerlo. Pero si tú lo sientes que te está incomodando, doliendo, es porque está ahí y porque eres capaz de hacerlo. No necesitas comprender todo lo que pasó, solo sentirlo y hacerlo. Ya vas a ver lo rico que se siente liberar esas penitas guardadas, despejar esos miedos, rencores y rabias, lo que sea que se esté guardando ahí como unas pequeñas espinitas en tu corazón, o grandes espinotas, y a cambio activar una fuente de amor que te va a sorprender lo mucho que puedes hacer en tu propia realidad. Para llegar a un estado más profundo de conexión y activar tu portal, te aconsejo que lo hagas a través de una meditación. Con este propósito puntual. Al meditar te vas a alejar del ego y de los pensamientos excesivos que te impiden elevar tu conciencia hacia la pureza de tu esencia espiritual. Y así en ese estado puedes entusparte directamente para lograr tu propósito. Si no estás acostumbrada a meditar, puede que no sea tan fácil poder guiarte a ti misma en un estado meditativo, pero te voy a contar una alternativa que te puede servir. Primero inténtalo, siempre inténtalo. Entra a tu corazón y desde ahí une el amor incondicional de Gaia, que es el espíritu de nuestro planeta Tierra, subiendo por tus sacras inferiores hasta el de tu corazón. Y el amor infinito pleno dentro del universo descendiendo por tu coronilla también hace a tu corazón. Y solo siente lo que va a pasar. Lo que sea que pase va a estar bien. Deja que fluya y agradece. Y vas a ir sanando. Vas a ir amando más. Y vas a tener un despertar hermoso si es que te atreves a ser más amor. Mi guías me orientaron y me enseñaron cómo hacerlo. Y he recibido puras bellezas desde que comencé. Puedes poner una música de fondo que te relaje, como pulsos binaurales o frecuencias solfegios, para ir encontrando un estado mucho más profundo y relajado de tu mente. También puedes ponerte audífonos para evitar interrupciones o ruidos externos. Buscar un ambiente con temperatura cómoda. Puedes poner aromaterapia de lavanda que te relaje u otro aroma que te permita entrar en un estado más calmado. Adoptar una posición que no te canse, si es que la mantienes durante un tiempo prolongado, pero no te aconsejo que sea recostada. Porque te puedes quedar dormida. Entonces busca tu propia forma, lo que más te acomode, para poder lograrlo. Y si tú necesitas apoyo y compañía, puedes encontrar la meditación que yo misma canalicé de los guías, que potencia con limpieza y sanación, y otras meditaciones que están en mi página web, almadeconi.com, es la meditaciones. Lo más importante es que tú vivas tu propia experiencia, como sea que más te acomode, pero darte la oportunidad y volver a hacerlo, y volver a hacerlo todas las veces que tú lo sientas. Ojalá lo más frecuentemente posible. Te va a tomar solamente un par de minutos, pero los beneficios que vas a recibir son maravillosos, y va a ser todo diferente. Entonces, resumiendo, recuerda que desde el portal corazón puedes conectar y activar la fuente máxima de amor, uniendo al universo, desde los chocos superiores, y a nuestra madre tierra desde los inferiores hasta tu corazón, para atraer a tu vida el amor incondicional e infinito. Es un camino hermoso por descubrir, pero solo la práctica te va a ayudar a ir sanando y avanzando, no está en esta nueva forma de vibrar que va a ser única para tu propio ser. Te voy a seguir compartiendo aprendizajes de los guías espirituales. Si tú quieres recibir enseñanzas y mensajes de tus guías, voy a estar feliz de poder ayudarte canalizando más mensajes o entregándote asesorías personalizadas. Puedes entrar a www.almadeconi.com y te invito también a acercarte a mi Instagram, arroba almadeconi. Puedes revivir este y otros capítulos por todas las plataformas del centro. Y si te gustó este video, te vendría súper bien guardarlo, compartirlo con otros seres a quienes puedes ayudar y mostrarme tu cariñito dejándome un corazón o un comentario de lo que tu propio corazón sintió con este video. Muchas gracias por existir y por estar aquí. Un abrazo de alma a alma. Este espacio es presentado por Talca Box, alimentación saludable. Visítanos en calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca. Estudios Legales Especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Inmobiliaria Los Bellotos Construye tu biorefugio Contáctanos al Más 569-5646-976 ¡Gracias!